¿Qué tal amigos de Cancún Chani Contrapunto Noticias? Estoy con Francisco Samaniego, militante fundador de Morena. Él y un grupo de militantes han dado una conferencia de prensa para dar a conocer su apoyo a Marín Mollinedo Rafael. ¿Es así, es correcto? Es correcto. Estamos a favor de la figura de nuestro amigo Rafa Marín porque lo consideramos el candidato idóneo para la próxima contienda electoral. ¿Qué lo hace diferente a los otros 14 que se han escrito? Bueno, para empezar es morenista de corazón. Es fundador, trae el morenismo en las venas, es un amigo leal de Andrés Manuel y para nosotros todos los morenistas es un líder moral incuestionable. Entonces, para nosotros es el idóneo porque él reúne las características para que se instaure la 4T en Quintana Roo. Parece indicar que las fechas han sido un límite para que no contiendan las próximas selecciones, pero no es así. Estamos equivocados muchos. Bueno, es que como en todos los partidos hay ciertos procedimientos, efectivamente es innegable que hubo un proceso de registro interno del partido en el que se anotaron varios aspirantes. Sabemos que cuatro de ellos son los que tienen más posibilidades entre el electorado y también sabemos que cualquiera de ellos podría ganar con Morena por las tendencias de las pasadas elecciones. Sin embargo, está abierta la posibilidad que Morena registre un candidato oficial todavía incluso hasta antes del 22 de febrero, que es realmente cuando vence la fecha oficial del registro ante las autoridades electorales. La marca Morena por sí mismo gana las elecciones, no importa el nombre, lo hemos visto en las pasadas elecciones y en las anteriores igual. Rafa Marín representa la unidad, ¿ustedes piensen que cuál puede ser la unidad que necesita Morena? Porque irremediablemente hemos visto que la unidad es una de las cosas que carece de Morena. Pero, ¿no se estará perredizando Morena? No, 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 de ninguna manera. Morena es un movimiento, es plural. Aquí no existen tribus, no existe ese concepto que surgió, ni tampoco existen líderes como los que mencionas que fraccionaron ese partido. No, en este caso es parte del movimiento democrático, el hecho de que existan esas tendencias distintas, simpatías, antipatías. Y por eso nosotros queremos un candidato que garantice la unidad. O sea, realmente Morena es un partido, como decíamos, plural, que queremos que reúna todas las voluntades en un mismo candidato. Para que el voto no se disperse, para que el voto no se ponga en tela de juicio, necesitamos una votación arrolladora como la que tuvo Andrés Manuel, y el que tiene el perfil para lograrlo es alguien que es muy cercano a él, Rafa Marín. Pero además viene una realidad, ¿ustedes apoyan que sea hombre el candidato a la gobernatoria en Quintana Roo? Porque si es de mujer, habría una fractura, seamos realistas. Hay un contraste entre las dos mujeres muy fuertes en Quintana Roo. Pues mira, hemos hecho un planteamiento claro en un documento que estamos entregando, donde se fundamenta precisamente que ese tipo de situación se ha presentado. Lamentable, pero es una realidad. Entonces, si ya estamos ante una situación así, queremos que quede claro para las mujeres de Quintana Roo que no es una actitud de segregación hacia la mujer o de no considerarla. En nuestra conferencia estuvieron compañeras que también de viva voz expresaron su apoyo por Rafa. No se trata de cuestión de género por una discriminación, se trata de ver quién es el candidato idóneo. En este caso, debe ser hombre y ese hombre debe ser Rafa Marín. Gracias, Francisco. A tus órdenes. Amigos de Cancún Chani, Contra. Noticias, Francisco Samaniego, militante modernista, fundador de nosotros. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!